¿Qué pasa si los votos nulos en una casilla son mayores en número? Estamos haciendo un trabajo muy minucioso, muy cuidadoso, pero poniendo por enfrente la necesidad de ser muy claros con la ciudadanía y con los partidos políticos. Aquí lo que importa es cuál es la voluntad del votante al emitir su voto, qué quiso decir, porque eventualmente puede suceder que un ciudadano marque dos recuadros pensando que favorecen al mismo candidato y luego se da cuenta que pertenecen o corresponden a coaliciones diferentes. Y entonces luego le pone este sí, este no, y el presidente de la mesa directiva de casilla atento al principio que dice que dos marcas en emblemas que no están coaligados es nulo, lo pone como nulo. Pero al llegar al Consejo Distrital un discernimiento mayor, grupal, un análisis hecho en el marco del Consejo Distrital puede determinar que está clara la voluntad del elector. Entonces ese es el tipo de cosas que tendrán que revisarse.